Y esto se llama la pesadilla Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían de algún cuento de terror Jurón que cuando las vi, quise arrancar a correr De la cama me caí, entonces me desperté Al otro día yo pensé, ¿por qué mi suerte es tan negra? Soportando a mi mujer y de pilón a mi suegra Hágame usted el grandísimo favor, nada más Anoche mientras dormía voy a contarles lo que pasó Una horrible pesadilla en la madrugada me despertó Soñé que llegaba a casa, abrí la puerta y me encontré Dos caras mal encaradas, la de mi suegra y de mi mujer Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían de algún cuento de terror Jurón que cuando las vi, quise arrancar a correr De la cama me caí, entonces me desperté Al otro día yo pensé, ¿por qué mi suerte es tan negra? Soportando a mi mujer y de pilón a mi suegra Ahora sí Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían de algún cuento de terror Juro que cuando las vi, quise arrancar a correr De la cama me caí, entonces me desperté Al otro día yo pensé, ¿por qué mi suerte es tan negra? Soportando a mi mujer y de pilón a mi suegra Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían de algún cuento de terror Juro que cuando las vi, quise arrancar a correr De la cama me caí, entonces me desperté Al otro día yo pensé, ¿por qué mi suerte es tan negra? Soportando a mi mujer y de pilón a mi suegra ¡Otra vez! ¡Ay qué rico está esto! ¡Eh!